Este video está patrocinado por Pintón, el responsable de que tu comida sepa mejor. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Bienvenido a mi canal, esto es Loco por las Carnes y te doy la bienvenida nuevamente. Hoy vamos a hacer una receta magnífica. Una receta que es nada más y nada menos que la lengua de vaca estofada. Vamos a empezar. Lo que vamos a necesitar para la receta de hoy es, obviamente, la lengua de vaca. Aquí tengo una lengua entera de vaca. Tengo dos onzas de cerveza. Vamos a empezar con la cebolla. Tengo media cebolla morada. Tengo una cebolla blanca o cebolla perla como se conoce aquí en Ecuador. Tengo dos cucharadas de pasta de tomate, cinco dientes de ajo, dos cucharaditas de sal rosada del Himalaya, tres hojas de laurel y unas aceitunas cortaditas. Lo primero que voy a hacer es cortar la cebolla en cuatro y ya está lista para adicionársela al agua. Lo primero que voy a adicionar a la olla con agua va a ser las tres hojas de laurel. Voy a adicionarle más o menos la mitad de los dientes de ajo. Recuerden que eran cinco y ya estaban cortados. Y la cebolla blanca. Punteo con algo de sal para darle un tono más o menos al agua. Y ya adiciono lo que viene, lo que viene siendo no, lo que es la lengua de vaca. Esto ahora lo vamos a dejar por lo menos una hora más o menos. Aquí en la olla de presión se hace bastante rápido. Las personas que no tienen esta olla se van a demorar un poquito más. Pero recuerden, tienen que sacarla cuando ya le penetre un tenedor o el mismo termómetro, la punta del termómetro que ya le entre bien. Tiene que estar bien suavecita. Bien, ya tenemos suave la carne. Vamos a comprobar que ya esté bien suave. Ya ya lo comprobé, pero bueno, para que ustedes vean cómo está de suave. Así, en este punto es cuando hay que sacarla ya de la candela. No la saquen antes porque le va a quedar bien dura. Ven cómo está, que por donde quiera que la pinche va a entrar perfectamente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es esperar a que se enfríe un poco para poder retirar. Nos vamos a ayudar de una servilleta o nos vamos a ayudar de un pañito. Y cuando esté más fresca, más fresquita, menos caliente, vamos a proceder a retirar toda esta piel. Porque esta piel no se come, es muy dura. Ok. Yo la estoy retirando así caliente, pero no se debe hacer así. Vamos a, siempre hay que esperar un poquito a que ya se ponga un poquito más fría. Porque de verdad que quema. Bueno, lo primero que vamos a hacer ahora es cortarlo en rabanadas bien finitas como filetearlo. Recuerden siempre filetearlo en contra de la hebra. O sea, perpendicular a la hebra, no en contra. Bueno, luego de tener fileteada la lengua, voy a meter un poquito de aceite en una olla. Porque voy a adicionarle la otra parte de las especies. Como son la cebolla. En primer lugar, siempre recuerden la cebolla. Después que ya tengamos más o menos marchita la cebolla, vamos a adicionarle el ajo. Y por último, vamos a adicionarle la pasta de tomate y luego vamos a puntear con la sal. Ahora lo que voy a adicionarle es el ajo. Adicionarle el ajo. Vuelvo a mover un poquito. Y ahora por último, ya adiciono la salsa de tomate o la pasta de tomate. O si lo estás mirando en México, le adicionas el karmato. Que ustedes usan por ahí. Digo, si ustedes son de México, díganme cómo que se llama bien. Si es karmato o es kramato. No me acuerdo muy bien cómo se llama, pero sí sé que es una salsa muy rica de tomate. De tomate. Es como si fuera un jugo de tomate. Por lo que tengo en memoria. Por lo que yo me acuerde, creo que era una salsa de tomate. Bien, ahora voy a adicionarle la cerveza. Porque en esta preparación no voy a utilizar agua extra ninguna. Si me hiciera falta, seguir adicionándole algo de líquido. Porque la salsa me quede demasiado espesa. Voy a utilizar el jugo, el agua con la que herví la lengua. Que no la he botado ni la voy a botar. Por último, aquí tenemos la carne. Ya la lengua. Voy a acomodarla. Esto huele exquisito. Y todavía no se ha terminado. Y voy a moverla un poquito. Para que todo se me ligue. Todo se mezcle. Ahora llegó el momento. De puntearlo un tincito de sal. Vamos a darle suave con la sal. Para que no nos vaya a quedar salada. Y por último, le voy a adicionar las aceitunas cortadas. O troceadas, como usted quiera decir. En este momento, también le pueden adicionar un poquito de pimienta. Si ustedes quisieran. Yo no le voy a adicionar pimienta. Porque lo que le voy a adicionar es un polvoreado. Un ligero polvoreado de comino. Ya con eso, ya con eso, está líquido. No le voy a adicionar más nada. Pero veo que me va haciendo falta un poquitico de agua. Un poquito de líquido. Entonces, voy a utilizar un poquito de líquido. De la misma agua que yo había utilizado. Ahora tapamos. Y por más o menos 20 minutos. Vamos a dejarlo. Que todo el sabor se integre. Todo se mezcle bien. Y toda la lengua coja un sabor parejo. Con las especies que la disionamos ahora. Mientras tanto, lo que voy a hacer es. Calentar. En un sartén. Un disco. De harina. O un disco de tacos. Como le quieran decir. Porque las lenguas estas. Me las voy a comer con. Unos taquitos. En unos taquitos lo vamos a comer. Estos disquitos si quieren. Cuando le estén calentando. Le adicionan unos cuadritos de queso. Para que vayan. Cogiendo calorcito. Y ya cuando le pongan la lengua encima. Ya. Se terminan de derretir. Con la temperatura alta. Que va a tener la lengua por supuesto. Y ya si. Queridos amigos. Nos queda. La lengua. Vamos a poner ya para el lado. Nos queda la lengua de res. Que hay en un estofado. En un estofado. O la lengua de res. En salsa. Así nos queda la lengua de res. En salsa. Vamos a esperar a que se enfríe un poquito. Porque de verdad que está. Bien caliente. Ahí va. Bueno. Vamos a probar esta delicia. Esto queda riquísimo Esta receta no falla Esta receta no falla Esto Esta receta Yo creo que la primera vez que yo la comí Fue Cuando tenía como 8 años Más o menos Que la hizo mi abuela Mirta, a la cual le mando Un besote grande Que está en Cuba Esta especial No me canso de saborearla Está muy rica Pero a ustedes les gusta Que yo les compruebe Que está blandita o no Está muy caliente Para poder comprobar eso Aquí sí Bueno Pues señoras y señores Hemos llegado A la última parte del video Donde toca Agradecerles un montón Por haber llegado hasta aquí Por haber visto el video Si no te has suscrito Este es el momento De que te suscribas De que te suscribas Tiene el botoncito rojo O en abajo O en la descripción Muchísimas gracias Señoras y señores Un abrazo grandote Y que Dios los bendiga Hasta la próxima Chao Compra en Pintón Allá hay de todo Cachucha Incultido Maíz criollo Seguro, seguro, seguro Descarga la aplicación Pa' que te llegue tu envío Lo enviamos a toda parte De Estados Unidos Y que no se diga Pintón Tiene sabor para tu comida Tenemos dulce fino Y tenemos esa son Para todos los latinos Recuerden Estos Pintón Ustedes tienen su sazón Los alfa de la music Pintón, Pintón, Pintón Pintón, 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 Pintón Somos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.